Se dio chicos, Día del Perro La invitamos a Angie para presentar el nuevo programa y tenemos Perla al Rescate Claro que si, y quiero decir que estoy muy feliz Angie por tu programa Porque llevan muchos mensajes aquí hablando sobre lo importante que es este espacio que estamos dando Entonces que Canal 7 tenga más espacio para los animales, me parece muy importante Un aplauso Bueno mira, podría ser, yo no me había dado de tanto creída Es que se cuás Claro, pero digo, si yo soy Perla al Rescate vos podrías ser como mi Angie al Rescate Con la Robin Sí, Barman y Robin Barman y Robin Me encantó, está la dupla Estamos acá, la dupla, mirá Man, te voy a mostrar porque tal vez ahí vos también me podés ayudar Hoy día mundial del perro y yo tengo para mostrarte Por favor ponete el babero Unos cachorritos que están buscando un hogar Que vos no sabés lo que son esos cachorros Son una cosa preciosa No, ese es Freddy Es Freddy, pero Freddy no está buscando un hogar Pero él está perdido Él está perdido y déjenme que les cuente Freddy, yo ya lo había mostrado pero están desesperados realmente buscando a Freddy Lo siguen buscando Él se perdió en las inmediaciones, perdón, de la calle César Palacios de Las Heras El sábado 26 de Marzo Pero atención, ya ha pasado mucho tiempo Pero bien, vos Clarita el otro día lo decías Que habías perdido Por ejemplo, no hay que perder las esperanzas porque mi Roquito se perdió un año y lo encontramos Claro Así que siempre está la chance de que aparezca Por eso me pidieron, por favor, vuelvelo a pasar a Freddy Él el día que se perdió llevaba un collar negro Bueno, hay una recompensa también si alguien lo tiene Se puede comunicar a ese teléfono porque están desesperados Lo han publicado en todos lados Y bueno, piensan que tal vez alguien lo tiene en su familia Porque él era muy, pero muy sociable Pero bueno, sepan que la familia de Freddy lo sigue buscando Y por favor, tienen que aparezca, que vuelva a su hogar Vamos, vamos a hacer fuerza para que eso suceda Vamos, vamos a hacer fuerza para que eso suceda 261-5376-385 Vamos, Freddy, vuelve a casa que te están esperando Freddy Mercury Miren lo que es además Es muy lindo, le hablamos de energía, energía, energía Sí, ya va a aparecer Bueno, a ver, a ver ¿Quién tenemos por ahí? ¿Quién están? ¿Llegaron los preciosos? Ah, no, bueno, seguimos ahí También Bueno, miren, les cuento Luna y Penny también se perdieron hace bastante El 4 de abril en el departamento de San Martín Luna y Penny se perdieron en San Martín Sobre el carril Costa del canal Montecasero Frente al barrio La Carmelina Y, ¿qué pasa? Su familia está muy angustiada Porque ellos acompañaban a unos niños Y están muy, pero muy tristes Esperando que regresen ¿Qué pasó? Se perdió Luna Parece ser que Perry los fue a buscar Y no aparecen O Dicen que son perros muy, muy cariñosos Tal vez alguien los vio y se los ha Adueñado A los adoptados Que son de color Tienen muchos lunares en la oreja izquierda Perdón Y dice que ambos Que normalmente esta raza tiene las dos orejas marrones Claro Pero él tiene una oreja solo con lunares Bien, esa particularidad Así podés distinguirlo Así podés distinguirlo Por favor, que vuelvan a casa Porque los están esperando Con muchísimo amor A Luna Y Perry no Es Penny A Penny Ok Perry se puso Perry es mi Perry es el perro de mi vecina Y es Perry el ornitorrinco también No nos olvidemos de Perry el ornitorrinco de Penny Y ahora sí llegaron Miren lo que son estos bombones Son seis cachorros Me encanta porque Chicho en esta parte siempre se acerca más y más al tele Porque él quiere adoptar Son seis cachorros Hay cuatro machos y dos hembras Y vos decís Son los mismos Los colores claritos De esos dos rubios Se repite la foto decís vos No Pero no Son iguales Sí chicos, gemelos idénticos Son gemelos Por favor, están buscando una adopción urgente Estos perritos Bueno, ya están comiendo solos Y como siempre te digo Si vos estás interesado Interesada en agregarlo a tu familia Pero me decís Ay, es que no tengo plata para las vacunas Es que no lo puedo castrar Yo te ayudo Yo te ayudo Le hacemos esa Te ayudo de todo corazón Para que lo podamos lograr Esta es la primera placa Vamos a mostrar la segunda placa Donde salen los otros hermanitos Ay, de todos los colores Te digo, tenés para elegir Negro, marrón, chocolate Mirá, ahí está Ahí está Chicho 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 no está buscando adopción responsable Pero Chicho se desespera Todos los días me muestra un perrito Y dice Mirá este que encontré Este perrito Y me pregunta Y me dice Averigüe el tamaño Así que está intentando de convencer a la doña A la blanca A la blanca Pero dale blanca Chicho 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 Pero tranqui que el jueves que viene Claro Seguimos mostrando todos los animales que están en adopción O que están buscando volver a su hogar Vamos de a poquito Hay mucha demanda Pero bueno Para eso está este espacio Para eso también están nuestras redes sociales Cerrado Mejor de Manana Oc Porque esto lo republicamos allí Para que quede toda la información publicada de alguna forma Para refrescar a qué número se tienen que contactar Si hayan alguno de los perritos perdidos O si quieren abrirse como familia Incorporar a un miembro más Que venga a sumar mucho, mucho amor Por supuesto Como son estos perritos preciosos Que nos ha traído Perla Y déjame que dé un dato Bueno, porque hoy es el Día Mundial del Perro Como bien lo decían Pero quería contar unos datos del año pasado De la Organización Mundial de la Salud Sí Que dice que hay más de 300 millones de perros en el mundo Y se estima que el 70% no tiene hogar Es muchísimo Es un porcentaje muy alto Es muy, muy alto este porcentaje Y mirá Vos tenés la posibilidad de cambiarlo Tantas cosas que no podés cambiar Esto lo podés cambiar Esto podemos hacer un gran cambio Abrí tu corazón Abrí la puerta de tu casa Claro Ahí está Todos te dicen que sí Me encantó Así que bueno